¡Ah! 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 ¡Cairu a eso! ¡Banero va! ¡Mmm! ¡Aaah! 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 ¡Pleee! ¡Aaah! 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 No, no, no ...en el corazón que te dañe y esa carne ¿Que te dañe? Dijo que hay algo que te dañe Ahora tú eres un hoguero Atuasa un hoguero Pero tú eres un hoguero Y tú eres un hoguero Y tú es loco Y tú puedes llevarlo a tucios ¡Que diga! ¡No lo que vas a comer! YaAba! ¿Se hagan las personas con ellos? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Eso es una cálida? ¿Es una cálida? ¡Es una cálida! ¡Es una cálida! ¿No? ¿Es una cálida y la misma canta? ¡Ay ay ay! ¿Candy? Lo que habla. No habéis sabido. ¡Ah! 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 sim es que no 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 pero no ¿es que no? no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.